El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La Central Unitaria de Trabajadores junto a la CTC y la CGTD radicaron pliego de peticiones al Gobierno Nacional el 26 de febrero de 2015. En las sesiones obtuvieron explicaciones del mal momento económico del país, el plan de desarrollo y las dificultades para cumplir los derechos expresados en el petitorio. No obstante, el paro de FECODE, las luchas de ASONAL, los sindicatos de la salud, el paro en la nacional y tantos otros hicieron que por fin el Gobierno se decidiera a tomar punto por punto para llegar a acuerdos y desacuerdos. En el tema de plantas de personal se harán estudios para revisar los empleos que realizan actividades misionales para ampliarlas en ministerios y departamentos administrativos. El del trabajo iniciará y dará ejemplo. También se acordó que la bonificación por servicios prestados se pagará a los empleados públicos del orden territorial a partir de 2016, en tanto solo se cancelaba a los nacionales. En cuanto al incremento salarial, para 2015, luego de pedir una cifra acorde con el costo de vida y bajar al 7%, el Gobierno solo cedió un punto, quedó en 4.66% retroactivo al 1 de enero. Pero se acordó revisar el incremento de 2016 con base en el crecimiento económico reportado por el DANI. Hay ganancias en derechos para la mujer trabajadora y espacios comunicativos para el sector sindical. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el acuerdo final de los estatales con el Gobierno Nacional, los trabajadores estatales del país con el Gobierno después de 60 días de negociaciones. Al inicio, bastante complejo, complicado, porque pareciera que el Gobierno Nacional no escuchaba las peticiones que estaban sustentadas en el pliego de peticiones que se presentó el 26 de febrero de este año. Acuerdos significativos para los trabajadores, una conquista, un logro con este acuerdo final. Para hablar específicamente sobre los puntos de este, pues me acompaña a esta hora Francisco Maltés. Él es responsable del tema del asunto de los estatales en la Central Unitaria de Trabajadores. CUT, mil gracias por acompañarnos a esta hora Francisco. Cordial saludo a la teleaudiencia de Contrastes y a usted muchas gracias por la invitación. Pero por supuesto, profe, y es que estábamos en mora de hablar sobre este tema de los acuerdos, cómo se había avanzado. 60 días de negociaciones y lo que escuchábamos es que la cosa fue bastante dura con el Gobierno Nacional. Parecía que no estaban muy a tono en la reivindicación de los derechos de los y las trabajadoras del sector público. El 26 de febrero, las tres centrales sindicales, junto con FECODE, hemos presentado centros, pliegos de peticiones al Gobierno Nacional. Y en esta coyuntura económica tan complicada que hay, fruto de un manejo económico errático del Gobierno centrado en el sector minero energético, desde un inicio de las conversaciones, particularmente en el tema económico, el Gobierno vino aduciendo que no tenía recursos, que la caída en los precios del petróleo afectaba de una manera grave la economía, que la olla estaba raspada. Pero sin duda este discurso lo hemos escuchado históricamente de parte de los gobiernos. En la negociación pasada, cuando estábamos en bonanza, los precios del petróleo a 100 dólares, exportando más de un millón de barriles y creciendo más del 5% nos decían lo mismo. Esto tiene que ver con una política de gobierno que ha sido dictada por los organismos internacionales de buscar que los salarios sean menores a la inflación causada. Pero, por supuesto, la unidad que demostraron los sectores estatales, la movilización de los sectores estatales, la normalidad en el sector público, conllevó a que al final llegáramos a un acuerdo en el tema económico y en otros temas importantes para los trabajadores colombianos. Muy bien, vamos a entrar en materia porque creo que eso es lo que quieren saber en este momento nuestros televidentes y los trabajadores estatales que nos están sintonizando a esta hora. Ahondemos sobre uno de los temas que tal vez es la bandera de este pliego, que tiene que ver con el factor económico. El incremento del salario para los cerca de 1.200.000 trabajadores estatales, 4.66%. Este acuerdo en el punto salarial tiene tres elementos que son importantes. En primera instancia, hemos logrado por la unidad y la movilización que no sea el gobierno el que o bilateralmente decida el salario de los estatales. Esta es la segunda ocasión en los últimos tres años que hemos obligado a que el gobierno concerte el salario con los trabajadores. Segundo, hemos logrado que este incremento sea superior a la inflación causada, porque hemos tenido más de 20 años atrás donde el salario era igual a la inflación y mucho más atrás el salario se ajustaba con porcentajes inferior a la inflación. Entonces aquí hemos logrado que se concerte, que sea superior por la inflación y hemos logrado que el acuerdo sea para dos años en materia salarial, para este año el 4.66%, que en el caso de los docentes, sumado al punto adicional que tienen este año de nivelación, para ellos será el 5.66% y para el año entrante, para el 2016, independientemente de la situación económica que encuentra el país, ya tenemos asegurado que el salario será el 1% adicional a la inflación causada en el año 2015. Hay otro tema bien interesante y que hace parte, por supuesto, del tema salarial, las bonificaciones por prestación de servicios. Sí, en este punto hemos logrado, el movimiento sindical estatal ha definido desde hace aproximadamente 10 años que a los empleados del orden territorial se les deben pagar las mismas prestaciones sociales que a los trabajadores del orden nacional. Entonces hemos venido trabajando en un proceso paulatino para que los trabajadores de las alcaldías, los distritos, los municipios, las gobernaciones, tanto de la administración central como descentralizada, tengan el mismo régimen salarial y prestacional que los del orden nacional. El año pasado logramos que se expidiera el decreto 2351 que extiende la prima de servicios a todos los empleados públicos del orden territorial. Pues bien, en este acuerdo hemos logrado que a partir del 2016 la bonificación por servicios prestados se extienda a todos los empleados públicos del orden territorial de la rama central y descentralizada de los municipios, distritos y departamentos. ¿Cuál es el monto, el porcentaje de esa bonificación? El porcentaje de esta bonificación es del 50% para quienes deben menos de dos salarios mínimos y el 35% para quienes deben menos de dos salarios. Esto quiere decir, en otras palabras, que a esos trabajadores que van a recibir la bonificación tendrán un aumento real de sus salarios adicional al que ya he hablado, del 4% o del 3% según el porcentaje de la bonificación. ¿Con eso se rompe ese esquema de inequidad y exclusión que en años anteriores, por supuesto, se visibilizaba que los del sector nacional tenían mayores prebendas y posibilidades en el pago de las prestaciones? Así es, vamos llegando a un momento en que van a ser iguales las prestaciones tanto de los empleados públicos del orden territorial como nacional. Esa es la aspiración que tiene el sector sindical en el mundo sindical. Frente a la carrera administrativa, ¿en qué se avanzó? En la carrera administrativa hemos avanzado en algunos elementos importantes. En primera instancia que se va a modificar la ley 909 de manera concertada para incluir que en los concursos de ascenso el 30% de los cargos materiales del concurso y del ascenso se les reservan a los empleados de la entidad. Esto es muy importante porque en la carrera administrativa ha significado estabilidad pero no movilidad. Con esto creemos que puede suceder un fenómeno importante de movilidad y por lo tanto de aumento en los salarios de algunos trabajadores. Y en segunda instancia una modificación que permite que en el nivel profesional se creen cargos en la administración pública sin necesidad de tener experiencia para desempeñar el cargo. En el sector público vemos que hay muchísimas personas que están estudiando o casi todas y terminan sus estudios superiores y no tienen la oportunidad de tener experiencia y por lo tanto cuando van a concursar no pueden porque no tienen experiencia. Es un círculo vicioso muy complicado. Pues bien, hemos acordado con el gobierno que a partir de la modificación de la ley se crearán cargos en todas las carreras especiales, específicas y generales para crear un cargo de profesional universitario que no requiere experiencia. En tercera instancia hemos acordado con el gobierno crear tres carreras especiales. Una carrera especial para el sector de la salud y al mismo tiempo que se suspendan todos los concursos en el sector de la salud hasta que no esté construida la nueva carrera. Una carrera especial para las contralorías territoriales y un sistema de carrera especial para ciencia y tecnología. Esos proyectos de carrera se van a concertar con el movimiento sindical a través de un mecanismo que es que el presidente tendrá facultades para expedir los actos administrativos. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en Contrastes. Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura, tema central, en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada dos meses su revista directamente en su casa y sin recargos. ¡Suscríbase ya! Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas en este momento hablando con el profesor Francisco Maltés, quien es el encargado de Asuntos Estatales en la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Más adelante va a estar con nosotros también Winston Petro, él es el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Y viene un tema muy interesante, Francisco, y tiene que ver con las plantas, la tercerización, que es un verdadero dolor de cabeza en nuestro país, donde por supuesto el Estado es fuertemente responsable en tener tal vez una de las plantas tercerizadas más grandes del país. El problema más grande que enfrentan los trabajadores colombianos hoy es la informalidad laboral. Más del 62% de los trabajadores se encuentran en la informalidad y en el sector estatal hay más de un millón de empleados cumpliendo funciones permanentes y misionales en condiciones de informalidad. Allí el Estado es doblemente responsable porque el Estado no hace cumplir las normas y, segundo, propicia que se incumpla por parte del mismo. Pues bien, aquí hemos acordado que se va a iniciar en las entidades del orden nacional, departamentos, administrativos y ministerios, un proceso de incorporación de trabajadores que cumplan funciones permanentes a las plantas de personal. Esto comenzará con un estudio que se va a hacer de las hojas de vida de los funcionarios que están cumpliendo funciones permanentes o misionales de forma elaborizada, donde participará la entidad y las organizaciones sindicales que hagan presencia en ese ministerio o departamento. Es algo muy importante porque consiste en quitarle aire al clientelismo. Muchos de estos trabajadores obedecen a procesos de clientela política. No por ellos. Esos trabajadores son víctimas del sistema clientelar. Pero por supuesto que hay organizaciones políticas que utilizan ese mecanismo para hacer clientela y no estarían interesados en que las plantas se ampliaran porque perderían el poder que tienen sobre las personas. Se va a iniciar un proceso con participación de los sindicatos y de la entidad para estudiar los contratos y de aquellas personas que cumplan funciones permanentes se debe iniciar un proceso de incorporación a las plantas de personal. Este proceso va a comenzar con el Ministerio de Trabajo. Creemos que en el Ministerio de Trabajo hay cerca de 500 contratistas en la nómina y creemos que empezando el Ministerio de Trabajo este puede tener la autoridad moral y política más adelante de sancionar a quienes no cumplan el acuerdo o las normas que prohíben la tercerización en el sector público. Hemos de decir que en la CUT ya el pasado miércoles nos reunimos con algunas organizaciones sindicales del sector público y hemos comenzado a solicitarle a algunos ministros de despacho que se creen las comisiones de estudio para ampliar las plantas de personal. Francisco, rápidamente hablemos sobre los cuatro acuerdos internacionales de la OIT que deberán ser ratificados en el Congreso de la República. Una manera de reivindicar, por supuesto, los derechos de los y las trabajadoras estatales. Hemos convenido con el gobierno que en la segunda legislatura, que comienza el 20 de julio, se presentarán cuatro convenios de la OIT al Congreso para su ratificación. El convenio 135, 149, 183 y 186 que tienen que ver 135 con la libertad sindical, con el fuero que tienen los representantes de los trabajadores, el convenio sobre el personal de enfermería que obliga a que en los planes de salud que organicen las entidades públicas del orden nacional participe el personal de enfermería. Hoy en medio de la crisis es muy importante la ratificación de este convenio y que los profesionales de la enfermería puedan participar en la elaboración de los planes de salud. Aspiramos a que el gobierno cumpla la presentación y sobre todo que patine en el Congreso que las mayorías en esta ocasión sirvan para propósitos de los trabajadores y no de los empresarios o del gobierno. Francisco Maltés, él es el responsable de los temas de los trabajadores estatales en la Central Unitaria de Trabajadores. Cus, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias. Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Volvemos saludando al profesor Winston Petro Él es fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Con él vamos a seguir ahondando sobre los puntos estratégicos que lograron ser consolidados en este acuerdo con el gobierno nacional por parte de los trabajadores estatales Bienvenido a Contrastes Buena tarde, mucho gusto en estar presente en este programa Winston, hablemos sobre una novedad que se presenta en este acuerdo y tiene que ver con la capacitación, la formación de los futuros trabajadores de este país y ahí el SENA juega un papel fundamental porque no solamente está capacitando en el escenario laboral sino que van a incluir 40 horas, que es bien interesante en la capacitación, reflexión, análisis del tema sindical del derecho a la sindicalización ¿Cómo va a funcionar ese punto? Eso es un logro importante porque se trata de que ese desfile incesante de estudiantes por el SENA entre en contacto con dos de los asuntos medulares en el campo sindical por un lado lo que significa el derecho a sindicalización y por otro lado hacer un balance del respeto a los derechos democráticos y a los derechos humanos en la sociedad indudablemente que el SENA deberá contar con el personal capacitado para efectuar esta labor que va a ser durante mucho tiempo eso queda consignado como un acuerdo de largo aliento de ejecución periódica incesante y ojalá que el movimiento sindical pueda coadyuvar en esta labor de formación relativa de los estudiantes del SENA en torno de estos dos temas que son, repito, muy importantes en la vida de la sociedad colombiana ¿Va para todos los programas sin excepción? Para todos los programas sin excepción Winston, hablemos un poquito de cómo desde la CUT se vio el acuerdo que firmó la FECODE El acuerdo de FECODE tiene una implicación importantísima para el movimiento sindical tal como lo han referido en distintos escenarios y mediante distintos pronunciamientos los integrantes del comité ejecutivo de FECODE se trataba por parte del gobierno de corresponder a esa vieja amenaza que se suscitó hace como 10 años aproximadamente mediante la misión alesina de romperle el espinazo a FECODE si el gobierno lograba esta vez desmoralizar y vencer a FECODE el movimiento sindical en general en Colombia quedaba en la estacada de tal manera que allí se conjugaba en este pleito armado por los docentes dirigidos correctamente por el comité ejecutivo de FECODE se armaba un pleito, repito, que tenía implicaciones para todo el sector sindical no solamente los trabajadores estatales y el magisterio sino todo el espectro que incluye al sector privado la CUT vislumbró en la negociación de FECODE los peligros circundantes y determinó desde un comienzo respaldar incondicionalmente la lucha emprendida por el comité ejecutivo de FECODE con una característica que vale la pena tomar en cuenta el comité ejecutivo de la CUT tiene en su seno a muchos sino a la mayoría de sus integrantes que provienen del sector del magisterio lo cual refuerza ese vínculo orgánico entre FECODE y el comité ejecutivo de la CUT habrá que mirar cómo la CUT administra esta victoria del movimiento sindical para que eso represente un avance tanto en el terreno cuantitativo lo que se denomina crecimiento sindical como en la formación de cuadros que sean capaces de enfrentar la política de los gobiernos que de acuerdo con el vaticinio generalizado va a ser peor la que actualmente se muestra contra la nación y el pueblo ¿Cómo va a ser la CUT y las centrales obreras para que este acuerdo que firmaron los estatales se cumpla y no sea una carta más que guarda por debajo de la mesa el gobierno de turno para incumplir lo que se estableció en la mesa de negociaciones? Particularmente soy escéptico yo creo que estos gobiernos tanto los anteriores de reciente data como históricamente se han caracterizado por ofrecer ríos de leche y miel antes de los acontecimientos electorales y de consagrar acuerdos que a la vuelta de la esquina incumplen tan solo con esa labor de la comisión de seguimiento acompañada de una preparación cuantitativa y cualitativa de las huestes sindicales podrá garantizarse que eso que es un logro indudable que como lo ha referido Francisco Maltés se convierta en una realidad en un hecho tangible para los trabajadores tanto del magisterio como del sector estatal en general ¿Ha cambiado la postura de los trabajadores estatales frente a la política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos luego de la firma de este acuerdo o se mantiene la que se visibilizaba en el proceso? creo que en estos programas es bueno alertar al movimiento sindical sobre que en su seno en su intimidad en sus entrañas hay distintas tendencias afortunadamente las distintas tendencias se propusieron unificarse para enfrentar la política del gobierno yo no creo que un acuerdo por bueno que sea les permita a los trabajadores cambiar de opinión sobre el carácter no solo dictatorial sino económicamente bestial de los gobiernos y de la política que se descarga sobre los hombros de los trabajadores y de la nación no basta con un acuerdo de esta naturaleza por bueno que se que se clasifique o se califique porque la política que está aplicando el gobierno incluso ya engulló económicamente los incrementos salariales de acuerdo con la confesión de los encopetados e ignaros economistas del país la inflación el incremento para los trabajadores estatales va con retroactivo ¿no? Sí a partir del primero de enero de este año en contrastes esta tarde analizando los puntos que quedaron establecidos en el acuerdo final del proceso de negociación entre los trabajadores estatales y el gobierno nacional uno tiene que ver con el decreto 160 de negociación colectiva varios decretos previos algunos con modificaciones interesantes que potencializaban la negociación colectiva la reivindicaban sin embargo los trabajadores y las centrales han sido enfáticas en que hay que reestructurarlo para que realmente proteja este derecho fundamental de la negociación colectiva en la saga de la negociación colectiva en Colombia hay que destacar que luego de que el gobierno aceptó vincular a su régimen jurídico la negociación colectiva de acuerdo con el convenio los convenios 151 y 154 se han producido varios decretos el primero 135 el luego el 1092 y el más reciente de febrero del año pasado que es el 160 ese decreto 160 que es la última expresión de los acuerdos colectivos en el sector público tiene falencias enormes de ninguna manera se puede afirmar que ese decreto constituye un avance democrático rotundo para los trabajadores al servicio del estado dentro de las preocupaciones que embargó al movimiento sindical y como parte de los acuerdos se originó la idea y se tradujo en un acuerdo de modificar en partes sustantivas el decreto 160 cuáles serían esos aspectos que a nuestro juicio deberían ser modificados en primer lugar mirar muy de cerca el fenómeno de la representación la representación del movimiento sindical estatal es bastante bastante complicada casi que difusa entre otros fenómenos por la escasa o por la baja tasa de sindicalización en segundo lugar hay que mirar el conjunto de garantías que deben brindárseles a los negociadores tanto de las centrales obreras como de los sindicatos importantes que deben ser incluidos a mi juicio y las federaciones y en tercer lugar tiene que mirarse con mucha objetividad y pensando en el provecho del acuerdo colectivo hacia qué derivan los desacuerdos en Colombia hay la vieja tradición desde 1919 de que los conflictos entre trabajadores y el Estado o los patronos se consagren o se resuelvan mediante un tribunal de arbitramento luego la huelga apareció con una legislación relativamente aplicable y ahora estamos en el dilema de si esos conflictos en el sector estatal concluyen con un tribunal de arbitramento y yo que soy una opinión bastante insular creo que se le debe dar la posibilidad a los trabajadores del Estado de realizar la huelga de hecho FECODE le dio una lección al Estado de cómo se debe resolver eso hizo una huelga un paro tal como se quiera connotar que tradujo se tradujo en que el Estado asistió a la mesa pese a los resabios de la Ministra de Educación y formalizaron un acuerdo que incluyó entre otras cosas la no sanción y le dio vía libre a que en Colombia pese a todo y dependiendo de las fuerzas del movimiento sindical se puede protestar y se pueden alcanzar acuerdos beneficiosos para los trabajadores Wilson si algo caracteriza este acuerdo final entre los estatales y el gobierno nacional es que está dirigido específicamente a fortalecer la información la reflexión frente al derecho que tienen todos los trabajadores y las trabajadoras a la sindicalización así pues que lograron estipular que una semana antes del primero de mayo se realice una gran jornada informativa ¿cómo va a funcionar? este año pues no se logra básicamente porque los 60 días de negociación con el gobierno superaron el tiempo del primero de mayo pero para el 2016 sí se hará indudablemente que esto constituye también algo de buen rédito de buen provecho para los trabajadores estatales se trata de que el primero de mayo se convierta en una actividad en la que se discutan dos elementos básicamente el estado actual que tiene el movimiento sindical los trabajadores frente a la merma incesante de sus derechos y de sus conquistas y la conmemoración del primero de mayo que es una fecha histórica de indudable valor si esos dos elementos se conjugan apropiadamente por el movimiento sindical se expande una propaganda y se participa mediante el ordenamiento de una actividad indudablemente que la población desprotegida que no tiene siquiera el amparo de un sindicato va a pensar en los por qué de su vínculo con el sindicato las ventajas que esto tiene y la sociedad va a contemplar otro de los debates interesantes sobre si este es un asunto la sociedad entera depende de los trabajadores o depende de otro tipo de actividades non santas tan puestas en práctica por quienes detentan el poder y el gobierno en el país ¿este acuerdo logra reivindicar literalmente a los trabajadores del país? hay una reivindicación parcial no hay una reivindicación total porque las modificaciones que se operan mediante el acuerdo son mínimas el torrente de medidas del gobierno contra los trabajadores la situación que empeora cada día el hecho de que Colombia dependa de la extracción de las materias primas que haya desmantelado el sector industrial y haya arrasado el campo con los tratados de libre comercio me hace abrigar pocas expectativas de mejoramiento de los trabajadores a menos que ellos reclamen sus derechos mediante la movilización y por qué no de la huelga tal como lo hizo el comité ejecutivo de FECODE y los maestros de Colombia bueno pero esta es una lucha conquistada por parte de los trabajadores estatales porque el conflicto es bastante amplio y esta es una lucha ganada si es una lucha que se puede decir bajo las condiciones impuestas es una lucha que tiene éxito que registra unos avances para el movimiento sindical estatal mil gracias por acompañarnos a esta hora en contrastes y esperamos que nuestros televidentes pues tengan un panorama más amplio sobre lo que se discutió se propuso y se negoció después de 60 días entre los trabajadores estatales los del sector público y el gobierno nacional una reivindicación más porque evidentemente en medio de una política neoliberal la cosa para nuestros trabajadores es bastante compleja pero las centrales obreras están ahí al frente jalonando la reivindicación a ustedes gracias nos reencontramos dentro de 8 días en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas feliz resto de día que no nos reencontramos la reivindicación ¡Gracias!